Muchas gracias, estoy en un lugar emblemático de la ciudad de Montevideo en la Ibérica que inaugura hoy un nuevo showroom y estoy con Paula y Emma que me van a contar un poco de este evento exclusivo en el día de hoy, ¿cómo andan? Muy bien, estamos felices porque este año cumplimos 130 años, la empresa cumplió 130 años y como festejo decidimos inaugurar esta planta alta que estaba escondida y es una joyita arquitectónica que la restauramos toda y bueno, a partir del 15 de noviembre va a estar abierta a todo el público y bueno, no sé, ojalá que puedan venir a conocerla porque vale la pena. La Ibérica tiene un significado en su familia muy especial, los ha acompañado a lo largo de todas las generaciones. Nosotros somos la cuarta generación de la familia y justamente como este año cumplíamos 130 años quisimos hacer algo que generara valor para las generaciones siguientes y bueno, nos embarcamos en esto de restaurar un edificio antiguo que a veces lleva más trabajo que desarrollar algo de cero, recuperar este pedacito de historia y actualizarlo a lo que es hoy y bueno, ofrecer una experiencia retail diferente, hacer una tienda totalmente diferente a lo que hay acá en Uruguay incluso a lo que hay en el mundo, o sea, mostrar nuestros productos en un escenario diferente con mucha carga histórica pero a su vez actualizado. ¿Cómo surge la idea de homenajear a 50 mujeres influyentes de nuestro país y que este evento hoy también sea exclusivo para ellas? Bueno, quisimos hacerlo de esta manera, como el primer evento de inauguración hacerlo con ellas porque creemos que hace algunos años en Uruguay era muy difícil cuando uno quería fabricar o importar algún producto un poco fuera de lo clásico, un poco más loco, como que el uruguayo era muy clásico y le costaba salirse de lo convencional y hace unos 10 años con la ayuda de las redes sociales estas mujeres, cada una en sus rubros de interiorismo, gastronomía, arquitectura, moda han ampliado mucho la visión de los uruguayos en cuanto al diseño y el arte y bueno, gracias a ellos también es que nosotros pudimos dar este paso y seguir ampliando nuestra propuesta La idea también es que el público en general pueda visitar este lugar y ver el edificio en sí que es espectacular A partir del 15 de noviembre va a estar abierto al público y van a poder venir a conocerlo y recorrerlo, como nosotros decimos también, es como más que una tienda, es un paseo es un programa en sí mismo, venir acá, darse una vuelta es un buen plan, así que los invitamos a todos a que puedan venir Y otra cosa que me gustaría también destacar es eso que decían, que no es una tienda convencional porque vos venís, por ejemplo, ya lo vamos a ir viendo en imágenes después más adelante pero te encontrás con los ambientes ya armados entonces si vos querés decorar tu casa, ya tenés la idea pronta Sí, el hecho de tener este nuevo espacio, que en realidad como antiguamente era una vivienda tiene como varias habitaciones entonces nos permite armar una propuesta de living armado que ayuda a la gente a imaginar porque a veces a la gente le cuesta como imaginar cómo combinar los productos y de esta manera tenemos forma de armar diferentes exhibiciones y ayudar a la gente a encontrar su estilo también Bueno, en un ratito ya va a empezar el evento, ya está todo pronto la verdad que las felicito, el catering espectacular Así que las voy a liberar y nosotros vamos a seguir desde acá y voy a estar haciendo entrevistas, ahora en un ratito vengo con Sofi Rodríguez una de las mujeres influyentes que eligieron ustedes Muchas gracias Gracias, gracias Bueno, nosotros, me despido ahora desde la ibérica porque ya vuelvo enseguida, hay un montón de mujeres muy importantes destacadas de nuestro país ya la vi a Sofi Rodríguez por ahí que me la encontré ayer en el evento de la máscara y ahora voy a estar conversando con ella que otra persona mejor que Sofi Rodríguez para hablar de decoración uno de sus hobbies Divino, Nadia, nos vemos en un ratito nada más, mándale un beso grande a Sofía de mi parte Bueno, comenzamos con la cartel